Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz lunes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva semana y una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Policía Nacional fue atacada por comunidad cuando atendía una riña callejera. Dos hombres intentaron desarmar a los uniformados. Ejército Nacional dio de baja a tres guerrilleros de las disidencias de la FARC cuando pretendían realizar un retén ilegal. Los subversivos se dedicaban a la extorsión. Concejal de Arauca propone no comprar más energía a la empresa de energía de Arauca en el ARA. Dice que hay otra empresa interesada en vender este servicio. Cayó alias Camilo, de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca y Casanare. Se le incautó armamento y documentos alusivos a la FARC. Concejal Liliana Sánchez solicita que la Comisión Primera sesione para el inicio del estudio del presupuesto. Al parecer le estarían tomando del pelo. La oficina de Satena del centro de la ciudad seguirá como agente comercial. Esta sede está autorizada por la Gerencia Nacional de la Aerolínea. Alcalde de Tame rechazó el asesinato del integrante del GAULA de la Policía Nacional. Hizo un llamado para que se retomen los diálogos de paz. Y en una verdadera batalla campal terminó una riña callejera entre dos mujeres en estado de embriaguez. Entre la comunidad y la Policía Nacional que aprendió el caso en el municipio de Arauca. Tres civiles fueron los que resultaron heridos. Tres personas resultaron heridas en una riña que se presentó en el barrio Santa Teresita, cerca de la piscina FEMAR. Cuando la policía acude al llamado de la comunidad, se presenta una sonada contra los uniformados. Hubo alteraciones este fin de semana del orden público, como usted lo expresaba, dos muertes. Todos estos hechos son materias de investigación. Vamos a revisar detenidamente con las autoridades militares sobre estas alteraciones. La secretaria de gobierno municipal de Arauca, Lourdes Castellano, hizo un llamado a la comunidad para que sean prudentes cuando la policía atienda estos casos. Es importante decirle a la comunidad que cuando se presenten estas riñas y asista la policía porque los llaman, pues tengan estas precauciones de aceptar. Cuando las personas están en alicoramiento, pues se sienten con más fuerzas para seguir en este tipo de hechos. Es invitar también a la comunidad a que seamos un poco precavidos en estos temas cuando hacemos la celebración y cuando en estos estados de alicoramiento se presentan estas discusiones, es mejor evitar estas situaciones. La secretaria de gobierno municipal iniciará una inspección y verificación a los establecimientos comerciales donde venden bebidas embriagantes. Esa información se las entregué a los funcionarios de la secretaria de gobierno para verificar. Estamos haciendo de todos modos estas inspecciones y vigilancia y seguiremos visitando los establecimientos comerciales con el fin de verificar la documentación al día y si pueden o no funcionar en estas ubicaciones. La funcionaria manifestó que la policía inició una investigación sobre la riña de las dos mujeres en el barrio Santa Teresita y analiza el video de las cámaras de seguridad. En las horas de la tarde voy a tener reunión con las autoridades, la fuerza pública para revisar como les dije anteriormente detenidamente y ver en las investigaciones cuáles son los resultados que arrojan estas situaciones que se presentaron este fin de semana en el municipio de Arauca. Los heridos de inmediato fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca, donde recibieron atención médica por parte de los galenos del centro asistencial. Y tres guerrilleros de las disidencias de las FARC murieron en combates con el Ejército Nacional en la vía que comunica el centro del poblado de Betoyes con Tame. Los subversivos se dedicaban a la explosión y al hurto en este eje vía. Tres presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC murieron en combates con el Ejército Nacional cuando pretendían salir a la vía entre Tame y Betoyes a cometer cualquier tipo de fechoría a la población civil y a los miembros de la fuerza pública. Bueno, ante las reiteradas denuncias de la población sobre este eje vial donde se han presentado varios eventos, especialmente la presencia de algunos bandidos que salían constantemente a atracar a los viajeros que se movilizaban por esta vía. De igual manera, personas que se dedicaban a hacer bloqueos en las vías y a desviar los vehículos que posteriormente exigían una cierta cantidad de dinero para regresarlos. Por este motivo se planea esta operación y se ejecuta llevando como resultado un combate de encuentro en horas de la tarde y producto de este combate se presentan tres muertes en desarrollo de operaciones militares con su respectivo armamento, sus granadas de mano, dos motocicletas. De tal manera que este es el resultado de ese esfuerzo que hacen nuestros soldados por mantener la seguridad de las principales vías del departamento. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, invitó a la comunidad para que informe cualquier acto sospechoso. Invito nuevamente a la comunidad para que nos sigan ayudando, para que sigan informando, para que nosotros podamos seguir planeando esta clase de operaciones con el único propósito de mantener la seguridad de todo el pueblo araucano. Los guerrilleros que murieron en combate pertenecen a las disidencias de la FARC que delinque en el departamento de Arauca. Pertenecen al grupo armado residual, las extintas FARC. Son miembros activos de esta organización y por este motivo los estamos atacando permanentemente con el propósito de diezmarle su capacidad delictiva. El Ejército Nacional seguirá llegando a todos los rincones del departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. No quiero decir que con esto ya se acabó el problema. Hay otros todavía que siguen practicando esta modalidad delictiva. Estamos trabajando de la mano de la comunidad y yo sé que es cuestión de tiempo para que estos bandidos que aún permanecen en esta actividad delictiva caigan en los próximos días. Esa es la que tenemos con mucha esperanza de darle nuevamente una buena noticia a todo el pueblo araucano. Los operativos por parte de los hombres de la Fuerza Pública continuarán en todo el territorio araucano. Y un concejal de Arauca propone no comprar más energía a la empresa de Enelar por los altos costos de las facturas. Se hará un debate en el Consejo buscando una nueva empresa para el municipio capital. El concejal de Arauca, William Paul León, propone no comprar más energía a la empresa de energía de Arauca Enelar hasta que no baje las tarifas. Al parecer habría otra empresa interesada en vender al municipio capital. Con el apoyo de los concejales se ha hecho la propuesta de invitar al recinto del municipio, el consejo, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Apoyo e incluso el mismo Enelar, toda vez de que a la Secretaría de Hacienda ha llegado una propuesta muy interesante de una empresa prestadora también del servicio de electricidad que en este momento ya está dando garantía y ahorro a muchas empresas privadas del municipio. Es interesante ver la diferencia del valor kilovatio hora, el precio es muy significativo. Toda vez de que sabemos que el próximo año el municipio va a afrontar situaciones críticas ya que las regalías prácticamente se han agotado de que los recursos son cada vez menos, necesitamos que el municipio ahorre y creo que es importante en este momento estudiar esa viabilidad de que el municipio pueda cambiar de entidad si Enelar no baja sus tarifas. Según el concejal de Arauca, William Paul, el valor de los kilovatios es quien estaría afectando el bolsillo de los araucanos. Yo creo que para nadie es un secreto que más de 612 pesos valor kilovatio hora es lo que en este momento está afectando a la ciudadanía araucana. Hubo una situación que llevó a este estudio y es el tema del alumbrado público y de verdad que las personas sufrieron una incomodidad o un malestar pero todo esto prácticamente se refleja en el costo del recibo del kilovatio hora porque de ahí es donde se saca el porcentaje real para pagar el impuesto al alumbrado público. Entonces en beneficio de todos y en ver esta posibilidad pues se invita al recinto el viernes 24 de mayo donde tendremos ya toda la documentación y el estudio suficiente para hacer este debate y este análisis de la conveniencia de que el municipio se retire de ser uno de los usuarios potenciales de Enelar. El líder político aseguró que la empresa de energía de Arauca Enelar tendrá que entrar en cintura con la rebaja de las tarifas. Necesitamos ver el ahorro y yo creo que ya es el momento Enelar entra también en cintura y entra en conciencia para con los araucanos o tendremos que buscar otras alternativas donde podamos encontrar mayor economía. Si bien hay que respetar la institucionalidad y el trabajo que se hacen creo que los diputados también tendrían que entrar a trabajar ya que es más competencia de ellos pero como el municipio sí hace competencia al trabajo que podemos realizar los concejales entonces estudiaremos esta posibilidad. Sabemos que el municipio de Arauca es un potencial grande para lo que es el recaudo en Enelar y lo que tenemos que buscar es la economía desafortunadamente Arauca va a quedar sin recursos el próximo año como lo había manifestado antes y necesitamos ver un ahorro ya hay un estudio que nos arroja un ahorro bastante bastante significativo al año si consideramos esa posibilidad de cambiar de empresa a la que le compremos el servicio de energía. También manifestó que la empresa de energía de Arauca Enelar debe comprar la energía en bloque para poder bajar las tarifas. Ese es un tema que tenemos que tratar porque resulta que Enelar también tiene que estudiar el compromiso para con los araucanos ver qué posibilidad hay de comprar la luz en bloque es que si no se toman medidas fuertes vamos a seguir así todo el tiempo y entonces yo digo que esto es voluntades y acá cuando hablan de política nos involucra a todos yo creo que es importante que venga la gerencia los ingenieros y hagamos un estudio pertinente ya que vemos que en la asamblea no se habla nada del tema pues si nos quieren explicar acá hay un escenario idóneo donde lo podemos hablar pero es que el hecho de que es Araucana tampoco podemos permitir que sigan abusando también con el cobro de los recibos y estudiar la posibilidad de ver qué es lo que pasa entonces con Enelar para que pueda ser viable entonces son muchas cosas que se pueden tratar usted lo dice, el tema no es acabar pero entonces sí, o llegamos a un acuerdo que sea de beneficio para todos o nos toca tomar otro tipo de medidas además pues Enelar tendrá que, hay más usuarios pero es preocupante de que ya el comercio las empresas privadas hayan hecho este hayan dado este paso y lo hayan visto como productivo porque se están beneficiando y lo dicen ellos mismos es más rentable el costo de la energía con otra empresa que el mismo Enelar entonces no es decir acabemos Enelar pero sí, bueno vamos a hablar entonces y vamos a trabajar realmente por el beneficio de la comunidad araucana En el Consejo de Arauca se cumplirá este debate sobre si es viable que ingrese otra empresa de energía a la capital araucana Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca quiero invitarlos para que participen en una charla voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas el periodismo que se está haciendo hoy el que se requiere hacer cuáles son los retos, los desafíos qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo de nuestra profesión de todo eso vamos a hablar el 11 de mayo los espero invita a la Corporación de Periodistas de Arauca un abrazo para todos inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio Hola amigos de Arauca los saluda Felipe Sánchez Igueri desde la ciudad de Bogotá quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca en el auditorio del Hotel Verano Plaza este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa tratará los temas relativos a la libertad de expresión el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión ese evento además tiene una gran peculiaridad se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres donde veremos cosas como la titulación aspectos como el uso del presunto etcétera, entre otros pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general los espero recuerden 11 y 12 de mayo Auditorio Hotel Verano Plaza COPA, el nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura acompáñenos ¡Gracias! 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 El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco y el Ejército Nacional capturó a alias Camilo integrante de las disidencias de las FARC del Frente 28 en el departamento de Arauca y Casanare quien cobraba las extorsiones a los diferentes gremios de estos dos departamentos Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en desarrollo de operaciones de acción ofensiva en el departamento de Arauca logran en las últimas horas la captura de alias Camilo integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual su Estructura 28 Este bandido perteneciente a la Estructura Residual del Gado 28 es una estructura que delinque en el departamento de Casanare pero habían traspasado la frontera aquí se encontraba con un grupo en el sur occidente del municipio de Tame La captura se realizó en fragancia tras un combate de encuentro cuando el sujeto de 44 años quien se movilizaba en la vereda Curipao del municipio de Tame cobraba una extorsión a un prestante comerciante del sector Es así como se planea y se ejecuta una operación de acción ofensiva se produce un combate y el resultado de él se captura en combate a este sujeto alias Camilo vale decir que este este bandido tenía cinco órdenes de captura por diferentes delitos los cuales se hizo efectiva y fue entregado a la fiscalía del municipio de Tame con este golpe seguimos aportando toda la seguridad que merece el pueblo araucano y tratando pues de diezmar cada día la capacidad delictiva de este grupo alias Camilo quien tenía en su poder un radio escáner panfletos alusivos al mencionado grupo armado cuatro sin car y tres celulares era el encargado de realizar el cobro de extorsiones actividad de inteligencia delictiva para la materialización de acciones terroristas al sector de transporte público de la fuerza pública en Arauca y Casanare solo tenía un radio de comunicación en el momento de la captura pues se despojó de su arma y fue difícil ubicarla por las características del terreno por su prontuario delictivo alias Camilo tenía cinco órdenes de captura de distintos juzgados de territorio nacional por delito de fabricación y tráfico de arma y hurto calificado y agravado y la comisión primera del consejo de Arauca debe sesionar para iniciar el estudio del proyecto de la modificación del presupuesto presentado por la administración municipal los directivos de la comisión abandonan el recinto para no convocar a la comisión la concejal de Arauca Liliana Sánchez propuso en plenaria que se convocara la comisión primera del consejo municipal de Arauca a sesionar e iniciar el estudio del proyecto de la modificación del presupuesto iniciamos sesiones ordinarias el día 2 de mayo el día 3 de mayo nuevamente se me dio la ponencia del proyecto de acuerdo por el cual modifica y adiciona el presupuesto de ingresos y gastos recursos capital del municipio de Arauca para la vigencia 2019 hoy solicité al presidente de la comisión primera para que solicitara para que solicitara al consejo municipal o a la plenaria sesionar para darle debate para empezar a darle debate a este proyecto y no dejar hasta fin de mes como siempre pasa con los proyectos para no tener excusa de que los tiempos para no generar atrasos en estos proyectos la concejal de Arauca dejó constancia ante el recinto del consejo y la comunidad que las directivas de la comisión primera abandonaron el recinto del consejo veo y dejo constancia a la comunidad que yo empiezo a hacer mi trabajo dejo constancia que el presidente y el vicepresidente una vez contestan y firman se salen del recinto para no estar presente cuando yo haga la proposición para una vez terminada la plenaria iniciar la comisión a trabajar como ven el recinto del consejo no lo ha sido la comisión se fue para trabajar pero mañana nuevamente voy a solicitar en el orden del día se incluya la ponencia para trabajar y para empezar a agilizar la ponencia y el debate de este proyecto al parecer la comisión primera estaría jugando con los tiempos para poder hundir nuevamente este proyecto en comisión hoy es el primer día hoy hice la proposición para iniciar a trabajar se salieron del recinto yo espero que mañana mañana ya iniciemos a darle a trabajar en esto y a trabajar en corrupción porque es que si el presidente y el vicepresidente no están yo hago la proposición y así va avanzando el tiempo y el proyecto se va quedando ahí estancado con la actitud de los concejales que integra esta comisión primera es que quieren que se hunda nuevamente el proyecto es lo que se puede lo que se puede ver el grupo de la mayoría del consejo municipal de Arauca se viene desintegrando debido a la partida de este grupo de dos de sus aliados y la oficina y la oficina de Satena del centro de la capital araucana seguirá como agente comercial de esta aerolínea allí podrán encontrar todas las promociones que ofrece la empresa de Satena para Arauca las oficinas de la aerolínea de Satena del centro de Arauca quedó como agente comercial de esta empresa en el departamento de Arauca Satena solo quedó con la parte operativa del aeropuerto Santiago Pérez Quirós A partir del primero de abril de este año Satena la aerolínea Satena ha tomado la operación directa del aeropuerto de Santiago Pérez Quirós de esta ciudad ellos allí están realizando todo lo pertinente al check-in de los pasajeros recibir el equipaje abordar el equipaje lo que tiene que ver con el movimiento de carga en el caso nuestro inversiones agrílicos SAS boarding travel que continúa siendo el agente comercial de Satena aquí en la ciudad de Arauca y por lo tanto continuamos aquí en la carrera 19 con calle 22 vendiendo los tiquetes las promociones que ofrece Satena a nivel nacional a los mismos precios que se venden en cualquier otra agencia de viajes o en cualquier otro punto de venta de Satena a nivel nacional Según el gerente de la agencia comercial de Satena en Arauca Gustavo Iván Rivera ellos están facultados por Satena para vender los diferentes tiquetes nosotros celebramos un contrato de agenciamiento comercial y en ese contrato de agenciamiento comercial nosotros estamos facultados para continuar vendiendo a nombre de Satena todas esas tarifas que se ofrecen como son descuento militar tarjeta joven en fin son exactamente las mismas tarifas que ofrece Satena en cualquier parte del país pues por lo tanto somos Satena somos punto de venta directo de Satena aquí en la ciudad de Arauca La oficina entre el aeropuerto Santiago Pérez Quirós y la oficina del centro se dividió por parte de la aerolínea de Satena Esa relación que teníamos con el aeropuerto se desligó precisamente a raíz de la terminación del contrato de agenciamiento comercial el 31 de marzo de este año entonces ya nosotros no atendemos el aeropuerto nos estamos en este momento limitando a hacerlo correspondiente a la venta de etiquetes aquí en la oficina del centro de la ciudad Durante 10 años se administró las dos oficinas de la aerolínea de Satena en el municipio de Arauca Yo creo que el trabajo que se realizó durante 10 años entre Inversiones Airicos y Satena dio excelentes frutos al punto en el que en este momento gracias a esa gestión comercial conjunta que se realizó tenemos tres vuelos diarios los lunes miércoles y viernes los demás días tenemos dos vuelos logramos llegar a Tame y a Saravena entonces toda esa gestión comercial que se adelantó durante esos 10 años pues se ve reflejada precisamente en las promociones que estamos manejando hoy la base de Arauca se ha caracterizado por ser una de las bases que más redime estas promociones a nivel nacional un ejemplo en la última promoción que tuvimos la base de Florencia se le asignaron dos mil sillas y redimió el 25% de esas sillas mientras que a la base de Arauca se le asignaron dos mil sillas y redimimos el 75% de esas sillas todas esas promociones redimidas en su mayoría aquí en la oficina de Satena del centro y así vamos a continuar nuestros usuarios pueden contar con que la información sobre estas promociones les va a llegar de primera mano a través de nuestra página de Facebook o a través de WhatsApp la oficina de Satena en el centro seguirá con las mismas promociones que tiene esta entidad y está ubicada en la avenida 19 con calle 22 esquina en la capital araucana vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio el concejal de arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco hola amigos de Arauca los saluda Felipe Sánchez y Gey desde la ciudad de Bogotá quiero invitarnos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca en el auditorio del hotel Verano Plaza este evento está organizado por COPA la corporación de periodistas de Arauca a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa tratará los temas relativos a la libertad de expresión el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión ese evento además tiene una gran peculiaridad se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres donde veremos cosas como la titulación aspectos como el uso del presunto etcétera entre otros pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general los espero recuerden 11 y 12 de mayo auditorio hotel Verano Plaza COPA el nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura acompáñenos hola soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca quiero invitarlos para que participen en una charla voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas el periodismo que se está haciendo hoy el que se requiere hacer cuáles son los retos los desafíos qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo de nuestra profesión de todo eso vamos a hablar el 11 de mayo los espero invita a la Corporación de Periodistas de Arauca un abrazo para todos Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y el alcalde de Tame rechazó el asesinato del patrullero de la policía quien pertenecía al gaula de esta institución el burgo maestre llamó al gobierno nacional y a los grupos al margen de la ley a retomar los diálogos de paz el alcalde del municipio de Tame Hernán Camacho rechazó el asesinato del patrullero de la policía nacional que integraba el gaula de la policía sicarios lo asesinaron en la zona de tolerancia de esta municipalidad como alcalde del municipio de Tame quiero condenar y rechazar los hechos ocurridos el fin de semana en nuestro municipio de Tame donde resultó asesinado el agente de la policía nacional Manuel de la Rosa adscrito al gaula nuestra solidaridad para la familia de la gente de la Rosa a la policía nacional también nuestro acompañamiento y de manera institucional seguir trabajando de la mano conjuntamente para brindarle todas las garantías de convivencia y seguridad a esta tierra libertaria el burgo maestre de Tame le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley y al gobierno nacional que se busquen unos nuevos diálogos con los actores del conflicto hoy más que nunca los tameños queremos dejar atrás la guerra el dolor que ha producido el conflicto armado en nuestra ciudad para encontrarnos en posibilidades de reconciliación de perdón y en verdaderas iniciativas de paz por esto con absoluto respeto a los actores armados ilegales y al gobierno nacional ojalá Dios nos dé la sabiduría y se las otorgue a ellos para que coincidan en trazar una agenda común que nos permita desde el diálogo y la concertación buscar una salida negociada a este conflicto que tanta tristeza y luto ha generado en Arauca y desde luego que Tame tristemente no ha sido la excepción para que lleguemos a puntos de encuentro y como personas civilizadas salgamos de estas situaciones adversas que se estimulan a la sociedad que atrasan el desarrollo de los pueblos y que seguramente también generan unas profundas heridas en cada uno de los hogares del país También se solidarizó con la Policía Nacional del Departamento de Arauca por el vil asesinato de uno de sus hombres en el municipio de Tame Nuevamente nuestra solidaridad a la Policía Nacional nuestro apoyo incondicional para seguir trabajando de la mano y que insisto ojalá el Gobierno Nacional y los actores armados ilegales puedan coincidir en trazar una agenda que posibilite buscar esa salida negociada que tanto anhelamos los araucanos a este conflicto armado y que insisto logremos la paz que tanto anhelamos los tameños Los hechos se registraron el fin de semana cerca de la zona de tolerancia del municipio de Tame cuando hombres armados atacaron al uniformado Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana martes a partir de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos a partir de las